Irán ha amenazado hoy 24 de marzo con llevar a cabo nuevos ataques contra objetivos israelíes en la región si Tel Aviv ataca más tropas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así lo informó el comandante en jefe José Insalami. Hablando en un evento en Desful, en el suroeste de Irán, Salami dijo que tengan cuidado porque la Guardia Revolucionaria de Irán no solo participará en el funeral de sus mártires, sino que también tomarán venganza inmediata por ellos. Y agregó que prometen y aseguran que nunca permitirán que extranjeros atenten contra la seguridad, la dignidad y los intereses de Irán. El comandante continuó advirtiendo a los sionistas que si no detenían sus actos malvados, las pequeñas aberturas que se han creado para ellos en el mundo se cerrarían para siempre. Salami también se jactó del reconocimiento de Washington de la capacidad de Irán para resistir la presión de Occidente y dijo que el mundo había entrado en un nuevo siglo, que verá el ocaso de los poderes malignos y el ocaso de Occidente, con la revolución iranía acelerando este proceso. Los medios iraníes informaron que tres agentes israelíes murieron y siete resultaron heridos en el ataque con misiles el pasado 13 de marzo en Erbil. Los funcionarios estadounidenses rechazaron la sugerencia de que Erbil contenía una base del Mossad, diciendo que dos civiles resultaron heridos y que las casas en el área sufrieron daños. Irán aprobó el ataque de Erbil después de advertir que Israel tendría que pagar el precio por el asesinato de dos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria a principios de marzo. Siria respondió acusando a Israel de coordinarse con el Estado Islámico, ya que se dijo que el ataque israelí se produjo solo horas después de que el grupo terrorista asesinara a más de una docena de soldados en el centro de Siria. Israel ha admitido que ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y con misiles en Siria, alegando que está apuntando a las fuerzas iraníes y respaldadas por Irán en el país. Por su parte, Damasco ha criticado a Tel Aviv por sus repetidas violaciones a su soberanía. ¡Gracias! ¡Gracias!